Bueno, este es el segundo de los equipos de Celalur, de marca no tan conocida que hoy estamos haciendo los unboxings y este otro dispositivo es el que es más estilo Fablet, de hecho es el que he estado probando como equipo durante unos días como equipo personal durante unos días y la verdad es que al igual que el otro equipo, el Style, no me ha decepcionado digo, es un equipo que vale casi la tercera parte de lo que valdría cualquier otra Fablet de marca conocida y la mayoría de las, digamos, del tipo de experiencia de usuario que nos otorga, pues no le pide prácticamente mucho a los otros equipos entonces vamos a hacer el unboxing ahora y posteriormente haremos un análisis completo en otro video pero bueno, que les parece si vemos lo que trae la caja al igual que con el otro equipo, el Style, este dispositivo viene en esta caja de casi el mismo tamaño que incluso la caja no es tan de mala calidad en realidad y el equipo es este, como pueden ver es bastante más grande, es un equipo de 5.7 pulgadas y quizás la única, el único error que puedo detectar aquí a simple vista es que las pantallas dicen HD Super AMOLED en realidad son pantallas IPS LCD es decir, una pantalla de resolución de 1280 píxeles por 720, o sea HD y la verdad es que no luce nada mal al igual que el otro equipo, tiene una construcción pues bastante sólida ahí lo pueden escuchar el plástico realmente es, me atrevo incluso a decir casi de la misma calidad con la que he visto otros equipos de Samsung que básicamente esto es como una especie de un mini clon que no intenta ser del todo clon porque tiene su propio nombre y todo pero este, pues básicamente esto es una Fablet entonces vamos a ver que más trae la caja vamos a destaparla nos vino con todo y las fundas bueno, aquí las fundas que trae al igual que con el otro equipo tenemos una funda tipo flip cover que viene aquí integrada también como pueden ver es de muy buena calidad así que me voy a acercar un poquito más para que la vean ahí está trae este dibujo para evitar que la pila baile la parte externa hace ese pequeño ruido viene como pequeña rayada trae este logo de Android aquí abajo y por dentro viene protegida con esta capa de fieltro protector para que la pantalla no se raye y por detrás viene esta estampa que podemos quitar y la marca de Celalur bueno, vamos a ver que más trae trae esta funda de silicón que es prácticamente idéntica nada más que el tamaño del book de Celalur trae su pequeño manual de instrucciones bastante bien detallado con ilustraciones y bien en inglés y en español por acá tenemos unos audífonos vamos a desplegarlos aquí están son prácticamente iguales a los que hayamos visto del style ahí lo tienen por acá viene esta parte por acá tenemos el cable micro USB que vamos a destapar abrir su bolsita original aquí está el cable igual no es de la más alta calidad pero tampoco es chafa no se sienten rebabas o que esté mal diseñado o construido finalmente por acá tenemos el cargador que también es prácticamente idéntico al que vimos pero me parece que es un poquito más grande no, no es idéntico este es diferente vamos a ver, abrirlo vamos a quitarle esta bolsita porque por eso ya ven las bolsitas vienen bastante curiosas no es un plástico común bueno, este es el cargador del book viene un poco diferente al otro de hecho me gusta más el del style más compacto y bueno por acá tenemos obviamente la pila que es evidentemente más grande que la del style y esta pila es de 3600 mAh ahí lo pueden ver les puedo confirmar que esta pila es de las de mayor duración que he probado el equipo es un equipo quad core con una resolución con un tamaño de pantalla considerable de 5.7 pulgadas y esperaría que la pila no durara ni un día pero en realidad me duró prácticamente día y medio en condiciones de uso regular como usaría cualquier otro de mis smartphones de 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 buena marca como diríamos y realmente pues estamos bastante impresionados evidentemente todavía tenemos que hacerle pruebas a la cámara tenemos que ver el performance el rendimiento ya después de unos cuantos días con todas las aplicaciones cargadas pero por ahora pues este es el Celalure Book es un equipo de buen tamaño buena construcción y esperen pronto el análisis estos equipos los vamos a estar también ofreciendo en nuestra tienda y también están siendo ofrecidos ahora mismo en tiendas como Coppel, Electro, etc. es una marca que acaba de llegar al país y estaremos conociéndola este equipo junto con otros dos así como uno más que llegará después en noviembre pero por ahora eso es todo no olviden suscribirse a nuestro canal denle like a nuestros videos y les agradecemos por haber visto otro video más de Pasión Móvil ¡Gracias!